Hola María, ¿cómo estás? Hola señora, buenos días. María, ¿me planchaste el vestido? Sí señora, se lo dejé en su recámara. ¿Y el traje de mi esposo? Sí, ya está limpio y planchado en su clóset. María, ¿pasa algo? No señora, no. ¿Quién te hizo eso en el rostro? No señora, nadie. Me golpeé con la silla. ¿Estás segura? Sí señora, no pasa nada. Dime la verdad, ¿qué te pasó? Nada, no me pasó nada. María, ¿qué pasa? Explícame. ¿No me vas a decir lo que te pasó? No señora, ya le dije que me di con una silla. María, dime la verdad, ¿qué está pasando? No pasa nada señora. Seguro es tu esposo, yo voy a llamar a la policía entonces y lo denunciamos. No señora, mi esposa no sería capaz de hacerme daño. ¿Me estás mintiendo? Es la verdad. Si le digo lo que está pasando, usted no me creería. ¿Y por qué no te creería María? ¿Por? Ay no. ¿Por qué te pones así solo mi esposo? Por? María, ¿qué tienes? Señora, por favor escóndase en el baño, ¿sí? ¿Pero por qué? Ya va a ver por qué. ¡Amor! María, ¿dónde está mi esposa? Fue al banco. ¿Al banco? Sí, tuvo que ir al banco. Pero ella fue ayer. Bueno, déjame llamarla. ¿Aló, amor? ¿Aló, amor? Sí, dime. ¿Dónde estás? Estoy en el banco. ¿En el banco? ¿Y no fuiste ayer? Sí, pero se me olvidó firmar unos papeles para la nueva tarjeta. Ah, ok. Bueno, está bien. Hasta luego. María, date la vuelta, por favor. Siéntate. ¿Te pusiste algo para el golpe? No, señor. Ponte esto tres veces al día. Mírame. En la mañana, en la tarde y en la noche. También tome estas pastillas. Te van a ayudar para el dolor. ¿Entendiste? Ok, señor. Toma esto. Para lo que necesites. Gracias, señor. También quería decirte que... Mi hermano va a estar aquí un mes. Y necesito que lo ayudes... Bueno, como lo has venido ayudando. Él es... Una buena persona, pero necesita de nuestra ayuda. ¿Sí? Bueno. Yo voy a... Hacer unas diligencias. Voy a buscar a mi señora. Y nos vemos en un rato. ¿Está bien? Leonardo. Ay, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy me siento muy bien, hermano. Qué bueno, me alegro. Voy a ir un momento al consultorio a buscar unas cosas. Paso buscando a Luciana. Y regreso, ¿sí? Ah, pero es que vas de salida. ¿Y Luciana dónde está? Fue de nuevo al banco. Una cuestión de unas tarjetas, creo. Y... ¿Te vas a tardar mucho? No, no, no. Como una hora y media, más o menos. De todas maneras, ahí está María para lo que necesites, ¿sí? Bueno, hermano, quiero agradecerte porque... Me vas a posar en tu casa y... Me he sentido muy bien. Tranquilo. Es un placer tenerte aquí, ¿sí? Ya vuelvo. Ok, ¿me avisas cuando vengas? Está bien. Hasta luego. María. 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 ¿Te pasa algo? María. María. Usted no me responde. María, te estoy hablando. Me haga daño, por favor. Cállate. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué todos te escuchen? Cállate, que no te estoy haciendo nada. Tranquila, ¿sí? Cálmate, que no te estoy haciendo nada. ¿Qué pretendes hacer? ¿Decierle a mi hermano? ¿Decierle a mi cuñado? Su familia tiene que saber lo que usted me hace. Cállate. Si ellos se enteran, ¿sabes qué va a pasar? Te vas directico a la calle. Porque tu palabra aquí no importa. No tiene peso. ¿Te has visto? ¿Quién le va a creer a mi hermano? ¿A ti? A una inútil. Una arrastrada. Una sirvienta. Nadie te va a creer. Ya cállate, que no te estoy diciendo nada. Ya. Pero... Tú me sacas de las canciones de ella. Estoy yendo al psicólogo. He mejorado. He avanzado. Pero colabora, ¿sí? Colabora. Ya cállate. ¡Que te calles! Levántate, marido. María, levántate. María, ¡que te levante! Suéltame. No me toques. ¿Qué intentas hacer con eso? Tú me vas a hacer daño con eso. Suéltame eso. Colabora. Aléjate de ella, infeliz. Aló, policía. Ey. Sí, mando una patrulla. Calle a los altos. Rápido. Estoy enterterizada, por favor. Niada. Escúchame. No tengo nada que escucharte. Ella es que le está abusando de mí. Por favor, tienes que creerme. No seas descarado. Si te acabo de escuchar todo. Niada, por favor. Aléjate. Por favor, escúchame. Aparte que la tenías amenazada. No, no, no. Vete, María. No, ella se aprovechó de mí. Escúchame, ¿serio? Escuché todo. Y en mi propia casa. En mi cara. Cuñada, por favor. Te vas a pudrir en la cárcel. No, escúchame. ¡Espécil! Por favor, no lees casarme. ¡No! María, ¿por qué permitiste esto? No tenía otra opción. Necesitaba el trabajo. Tenía que hacerlo por mi hijo. Yo sé, María, pero me hubieras contado. No debiste permitir eso. Aparte, ni porque fuera mi cuñado, ni mi esposo, ni el mismísimo presidente. Tenías que haber hecho eso, María. Para la próxima tienes que confiar, contarle a alguien más. No te quedes callada. Entre mujeres estamos para cuidarnos. No te quedes callada. Mi.. No te quito. Lo unizo.